Muchos podrían pensar que este video fue montado, pero esto no es así. Se puede ver que al fondo se encuentra una manada de búfalos, y este pequeño fue separado. A menudo, los leones persiguen a las manadas de búfalos para crear confusión y dejar a los más indefensos sin protección. Podría parecer cruel dejar que el león case al pequeño, pero así es la naturaleza. En los safaris no se puede intervenir. El león tiene tanto derecho a la vida como el pequeño búfalo.